Estamos aquí de fiesta, básicamente recibiendo a un colegio, un centro de atención a chicos con discapacidad que se llama Aranza, que obviamente está ubicado en el municipio de Cuatitlán, Nizcali, en donde realizaron un servicio social, un grupo de estudiantes de nuestra carrera de diseño y comunicación visual, fue un contacto maravilloso, estuvieron en contacto con estos niños casi todo un semestre y conjuntamente con ellos elaboraron murales allá en su colegio, nos tocó ir a inaugurarlo y el día de hoy en esta exposición que es trabajo de los niños, de los chicos, orientados por nuestros alumnos de diseño, es esta obra que se llama En el Arte No Hay Diferencias. La UNAM tiene abiertas sus puertas a todos sus municipios, tenemos convenio con alrededor de 15 municipios del entorno aquí en el Estado de México y pues esta es una riqueza para nosotros, ver a los niños felices aquí en el entorno universitario para ellos es una maravilla, pero ver sobre todo que la universidad esté realizando la labor de extensión y de apoyo a la sociedad es una cuestión que gratifica. Este proyecto surge a partir de la necesidad, bueno nosotros queríamos realizar murales y queríamos hacerlos dentro de una institución pues que lo necesitara, entonces afortunadamente llegó a nosotros el centro de capacitación Aranza y a partir de ello y de la convivencia con los niños, bueno con los chavos, nos dimos cuenta que nos gustaba muchísimo estar con ellos y decidimos impartir talleres, los talleres los impartimos aproximadamente 6 meses y pues los resultados están aquí adentro. Es una experiencia realmente muy enriquecedora porque realmente te das cuenta que no existen los límites para nada y que en realidad todos somos iguales y que todos tenemos las mismas capacidades de hacer las mismas cosas, pero ellos afortunadamente respondieron muy bien, entonces a ellos les encantaban aprender técnicas nuevas y si era necesario ensuciarnos las manos y los brazos y la ropa a ellos no les importaba porque les gustaba muchísimo trabajar con pintura. RELACIÓN DELACIÓN DELACIÓN Gracias.